muy buenas a estos canales de youtube hola por tercera vez hoy a los que estáis aquí en el directo de twitch después de hacer el evento del maestro ya que no vi un evento maravilloso cuando lo cuelgue en el canal youtube os recomiendo encarecidamente que lo veáis le dejéis un like al vídeo y agradezcáis a capital games por el tremendo evento tema parte de eso vamos a hacer ahora los combates gran arena ahora vemos a las 11 y 17 o sea que se acaba de desbloquear esto mi rival tiene las cinco leyendas me han dicho por el chat que teóricamente podría tener le podría dar tiempo a tener a que no vi para estar en la arena que la verdad no me acuerdo no me acuerdo para nada se da tiempo no le hemos mirado el historial durante el directo las defensas casi todas son las mismas de la última de la última ronda había un cambio un par de cambios ligeros en cuanto a una setup pequeños cambios en algunos componentes hay algún equipo que no está que pero podría estar aquí detrás y los que estés en tweets ya sabéis que puede haber aquí atrás porque es tema de apuestas los que estáis viendo este youtube a lo mejor lleváis una alegría o no ya veremos empezaremos a hacer los combates por aquí si lo malo que por el tema de apuestas es que no no me podéis publicotear bueno que da igual la cuestión que pase vamos a pensar vamos a pensar un poco y organizarnos que eso sí que no lo he hecho antes aquí arriba tengo leyenda que va a ir tengo el emperador perdón tengo el rey está de repente no tengo a rey que va a caer el emperador eterno seguramente aquí que la caen los rebeldes primera orden no es tan importante tampoco el del caballero y el de luke sí que es pesadete así que el tema está en pero cómo tarda esto en cargar no me dije en actualización ahora el tema está en maximizar aquí recursos contra contra este utilicé el de luke la cosa es si utilizas de luke aquí sólo la otra vez utilicé el de caballero y el de luke sólo contra comandante luke bien pero si utilizo ese me queda el de caballero y el de luke que el tío es un poco chungo sobre el viejo ve el caballero y el de luke y demás primer orden no pasa nada y aquí genera skywalker debería bastarlo si me queda de caballero puede utilizar una leyenda ir con maestro y de ahí y alguna cosa más o un vader bueno ya verá vamos a empezar aquí vamos a empezar aquí cuando me moló como lo todavía y esto verdad y se dice el 1 para 3 puede ser que no me acuerdo que a veces me voy a columpir me voy a pegar un piñazo de lo no va a empezar chat dice esto me podéis acordar por favor o lo diré con todas las cosas que no acuerdos así me estoy columpiando sí sí hay david verdad estás trabajando sorry david y si me equivoco y empezó a abrir pestañas madre mía me la jugué con esto no lo recuerdo me suena que no utilicé imperios y utilicé imperios y de verdad utilicé imperios y ya me acordado ya me acordado utilicé esto utilicé esto uy velocidad por 1 muy bien preparamos conmoción conmoción buena muy bien marquita nos quitamos a look ay bueno no pasaba lo que mola es que la protección ya está full o sea que listo 53 bien ¿por qué no va a ponerlo? david estaba trabajando y brezco estaba tras subiendo dios mío dios mío dios mío a lo mejor cuando me he sentido tan mal aquellos días era por el chat venga un contraataque toma dos golpes pero con eso contraatácale pégame pimba a la a la Utilicemos aquí a Revan. Tras subiendo. Muy bien. Vamos a quitar esta. Muy bien, no he acordado nada. Ahora espera que Gribus salga de sigilo. Venga, es un básico. Me lo guardo para después. Listo. Normalmente paso de Gribus, pero... Por el tema de B2. Vamos a probar a pegarla directamente. Aquí al no estará el B1, a lo mejor es menos molesto. Toma un torta acento, que te he hecho el medidor de tono para atrás. Uy, qué bien. Bueno, ahora solo tengo que romper la protección. Eso es. Pimba. Una falta de protección en uno. Un combate queda para ver qué hay detrás. A ver, tenemos a Kylo. A Kylo y al Verdugo. Bien. Me da que voy a meter resistencia aquí, por guardarme cosas tochas para el resto. Bien. Tú para atrás. Iremos a por el Verdugo. Adoro cuando el asistido va para R2. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Creo que aquel con el fuego se debería de morir solito, ¿no? Ah, pues no. Ahora sí. Esto está. 53, me parece. Otra vez, muy bien. A ver, a ver qué hay de aquí atrás. La previsualización no está. En la previsualización no está. Y al entrar... ¡Vamos! Este directo ya está apagado. Ya está apagado. A ver, vamos a curiosizar la apuesta que no lo haya dicho. Está el señor Lord Onasi detrás. 55% ha dicho que sí. ¡Dios! Vesper Moraira, ¿te has apostado a 50.000 holinsitos? ¿A que no? Está arruinado. Y David, David te has borrado. Hola, ahí van. Ahí van, ahí van, ahí van. Madre de señor. ¡Ay, te come! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Esto, voy a cerrar el directo con esto. O sea, esto se va a cerrar con aquí. Ya está. ¡Hala! Ya ha valido la pena. Ya ha valido la pena todo. Ahora, vamos a empezar a hacer los combates de aquí arriba. Madre mía, ¿cómo va esto? A ver. Tema Rey con Chiwi. Ahí tiene que caer... Sí o sí... ¿Por qué me va el... ¿Pero por qué estoy grabando también? Ahí tiene que caer sí o sí... Emperador Eterno con Wat Tambor y quizás con el Larmera. Es que cuando empiezan le pegan a Wat Tambor, si no recuerdo mal. Aunque ahora que pienso, si le pegan a Wat Tambor y luego me da tiempo a jugar, no pasa nada. Y la Armera, pues, la podría guardar si quiere por otra cosa. Sería más panes. No la voy a jugar. Me da que una vez metí a la Armera y no le pegaron a... Le pegaron al Emperador y cuando metí a Wat Tambor solo le pegaron a Wat Tambor. ¡Hala! A ver. Ya es que ya estoy contento. O sea, ya estoy contento. ¡Uy, ya le empegó el Emperador! ¿Veis? Estas son las cosas que no entiendo de la IA. Hay veces que es en plan de... Mira, vamos a pegarle a uno, pero es que me suena... Yo creo que el Charme lo puede confirmar, ¿eh? Que la última vez que usé este combate, o sea, que hice esta setup contra esta, le pegaron a Wat Tambor. Me dio tiempo a jugar, porque me da tiempo, pero me suena que le pegaron a Wat Tambor. Tuvo que esperar un turno antes de usar la especial. Aunque claro, si lo llego a hacer ahora, no me hubiese dado tiempo. Menos mal. Me imagino que el tema de velocidad influirá bastante. Recuperamos la protección. Ahí está, gracias. Que pireis los dos ya, hombre. Lo malo es que si hago esto... Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Nada, me da tiempo ya de cargarme antes de que pude. Poco a poco. Ahí está, listo. Ahí está. No lo miro en los modificadores, pero esta Rey no está pegando con... Bueno, no me pega tanto como me pegaba la otra Rey, eh. Bueno, otros combates de Rey. ¡No! He perdido... Bueno, he perdido un punto, no pasa nada. Tenemos complicado este. Ostras, que está Joli viendo aquí por 12. Aquí debería caer el líder supremo. Creo que sin dudarlo. Me imagino que solo bastará. Bueno. Aunque... Luke... Luke es chungo, eh. Y no puedo cargar la definitiva tanto aquí. Y tengo bloqueo de habilidad... Espera, tengo bloqueo de habilidad con el viejo Ben. Espérate, a ver si la voy a cagar. Tengo bloqueo de habilidad con el viejo Ben. Y no tengo más de la primera orden. Tendría que meter a alguien más. Espera, ya sé qué voy a hacer. No me lo voy a jugar. Vamos a meter el señor Thrawn. Vamos a meter el señor Thrawn. Ya para estar. Es que Luke no es leyenda, pero como muchos de vosotros decís, está ya ahí, eh. Si le pego el tortazo, que sé que no lo aturdo... Le metemos el fractural. Dale, ya está. Nada para estar. Perfecto. Podría haber sido 55... Son... Ah, no. Ah, pues mira, los mismos puntos. Buenas, Juan Felipe, ¿qué tal? Es que también tendría que pensar en el tema de las velocidades. No, eso no lo miraba, ¿eh? Vamos aquí con los rebeldes. Viejo Ben. Saludos, Ophrom. ¿Qué tal, tío? Son unas buenas horas, eh. Tordiremos al héroe Finn. ¿A cuál al aturdir de este? Bien. Uy, qué bien. Cuelan todos. Nada. Pim, pam. Le robamos medio turno. Se lo carga Chiwi. Nos cargamos a este. Y bueno, no pasa nada. Ahí está. A ver. Kac de recompensas y hacks. Y aquí abajo ya sabemos qué combate vamos a hacer aquí. Y al resto, un poco, bueno. Un poco. Y un poco. Un poco, bueno. Un poco. Venga, pues tenemos los puertas aquí, Luke con algunos jedis, los de palo, que si mueren en principio no debería pasar nada. Me queda el caballero de Luke, Bastila, Ezraya, Soka, por otro lado, no, no, Bresco, no pasa nada, que lo he mirado tres veces ya. Buenas, Pachicidio, ¿qué tal? Saludos, Blaide, Sara Rose, bienvenido. Ahí hay un bloqueo de habilidad. Qué mierda que no lo han entrado a bloquear, Fax. Creo que ahí la ha apurado, eh. Es que no le quita nada, eh. ¿Eh? Y el de cacer, tengo un malaxoro, hay que poder utilizarlo en algún lado. No lo utilizaré contra el de boss porque temo que se alargue demasiado. Pero un Luke Jedi quizás pueda caer aquí bien. Con el viejito Yoda. Acabo de ver en el chat que tengo un clip de él siendo en bocas. Me parece que podría poner el del Darkin también, ¿verdad? No. ¿Qué pasa? Muy bien. ¿No? me falta meter la pata en naves hogar 1 y Holdo a ver, a ver y Holdo está con los dos tanques perdón, y el hogar 1 está con los dos tanques Holdo que tienes a la diente del sabueso vamos a poner solo me lo voy a jugar iré sin iré sin la diente del sabueso me lo voy a guardar con la primera orden es que es que la primera orden sin tanques en naves es una mierda aquí bueno puedo hacer el apaño pero es que no quiero más sustos no quiero más sustos voy a dejar su sello en naves por algo trabajan correos ay señor llévame pronto color a tordir bien bombitas te quitamos la brecha así de paso ya no hay si te quito el provocar se acabó lo malo es que no te pueden poner inmunidad a los potenciadores pero bueno no pasa nada iremos haciendo el apaño a ver sargento clon de refuerzo sargento clon de uy que no me da ya digo que se ha bogeado miren lo que gracia es eso nadie me he equivocado no tendría que usar esa lo que mete lo que mete el alfón mis naves están muy tocadas no me mola nada porque muy tocadas pero con vida es un ataque un ataque en área te revienta que ha pasado ataque en área a ver me va a estar con potencia para cargarme esto si a ver quitemos la compresión a soldados que no sea no droides tumbadores que no bombitas bueno no se han perdido no he perdido tantos puntos me imagino que por tema de a ver se lo llene protección ranuras sin usar es que estoy haciendo un speedrun entre comillas porque quiero ya sabes que quiero hacer ya sabes que quiero hacer capital games para cuando una nave tanque de la primera orden dos y pondremos venga pondré el alcón del écono que tiene que quitar la fijación de blanco que es muy molesto con aquellos tanques en una buena porque por ese negociador a cinco cuando empieza a cundir yo lo utilizaba a cinco y aguantaba bastante bien incluso con otras negociadores a siete pero claro a saber que hay en tu arena ahora venga aturdimos el alcón milenario si me da tiempo que los tengo en orden claro los tengo colocados a ver si me da tiempo a cargármelo bien ya está el chumbo de la seta de Akbar está fuera el combate el combate está ganado ya tranquilos un básico para recuperar protección mientras vamos jugando un poquitín puedo aturdir esta o cargarmela otra vamos a aturdirla digo aturdirla uy no puedo aturdirla o cargarmela no he hecho ninguna las dos muy bien seguramente saldrá ahora la nave a ver me voy a intentar quitar encima o no ahora sí ahora sí muy bien vaya piños que me tiran la de Cairo vamos a aguantar el refuerzo es que sin sin el con no hay tutilla aquí mejor con te contra nadie vos inmunidad a los potenciadores inmunidad a la curación o daño bruto Anakin suele ser del mejorcito los 3 de zumbadores con la inmunidad a los potenciadores también van muy bien o aquí o aquí por ejemplo bueno aquí no aquí si aquí ha sido en el combate de Holdo hacerle ataques que le quiten más daño que la protección que recupera buena Nick Villa gracias por pasarte tío venga que llegamos a la parte que mola cuando miré historial hubo un rival que perdió contra la boca tan esta ¿por qué? ¿por qué? ya me tengo Vader Malak Shakti clones y soldados imperiales que utilizar ahora a ver Vader aquí me parece que lo utilicé el otro día y me gustó no mira velocidades pero dudo que le haya puesto mods del infierno a estos venga hombre ese contraataque a cuanto que viene ¿qué ha pasado aquí hombre? Boca chancla boca seca man boca seca man tiene la boca como un gatete Blay de pregunta ¿qué es más fuerte? Mandalorianos o remesa mala por mucha 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 diferencia remesa mala pero mucha he entrado aquí sin mirar bien Nute Zunfak y Drogideka meteremos Bastila Ezra y Qui-Gon Jinn esta que sí esta que sí la Soka la muchachada Nui buenísimos eh primero en la boca no pasa nada nos vamos a Ezra a ver a ver ¿qué está pasando aquí? ¿qué está pasando aquí? ¿qué está pasando aquí? ¿qué está pasando aquí? esto es ir degastando su FAQ hasta que sea el momento me voy a guardar la turdí para aquel se cura bastante eh venga venga Doku ahí estamos espera este ay bueno no pasa nada cae la no pasa nada cae la turdí ahora bueno me voy a quedar me voy a quedar un poquito más de protección de lo que esperaba a ver bloqueo de habilidad bueno ya está llevo jugando cuatro años y medio más o menos empecé a jugar de verdad en octubre del 2016 me parece voy para cinco ya casi droideca con mil por ciento de vacío en cuanto se hace con cochinilla se mueve muy rápido tal cual bueno hasta Colalo suerte con tus exámenes tío gracias por pasarte a ver a ver aquí me bastaría un balac contra boca tan solo o sería jugármela demasiado es que me tiro a la piscina no tengo ni idea de cómo funciona o sea de cómo rendirá a ver la mandaloriana pero espera espera espérate espérate de la mandaloriana si le pone la recuperación de protección a lo mejor no la puedo cargar tengo que tener comida con eso tengo que tener no, no, no vamos a jugar tenemos clones verdad que no voy a pensar la mandaloriana que está ahí y si no hace daño y mi balac no gana suficientes cargas a tiempo no da no da pondremos pondremos a soldar el recepon 5 para que vas a entrar a la uni mejor dedícate a la petanga que es menos sacrificado y estás al aire libre grandes palabras oye pues hacen popita eso a lo mejor con nivel de con la de reliquia o sea con el equipo completo a lo mejor te da algún bannercillo así defendiendo Mahmoud Ahmadinejad presidente de la república islámica de Irán Irán y no volverán pero ¿de dónde habéis salido desgraciado? el Nyxfer pues va va bien o sea queda estos dos últimos combates este es un un combate buenísimo ahora aquí perdón aquí 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 ¿qué mierda te meto aquí? ¿soldados imperiales gastará? hay contraataques eso no demora nada no puedo activar lo de ganar medio hora de turno pero es que claro tengo mucho daño aquí el Malak solo ya me dio un disgusto una vez y de aquí entonces no me queda Rex me parece me queda Rex solo voy a meter soldados imperiales no creo que no el Malak es que el Malak solo me metería en bucle y no no quiero ven a ver a ver pero no no liarla ahora tengo la gran arena más o menos a tiro tengo a tiro le queda atacar al rival pero bueno la tengo a tiro las velocidades las velocidades déjame jugar así no seas pesado no seas pesado desgraciado no 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 tío vamos me cago en la dicha acabo de perder acabo de perderla acabo de perderla acabo de perderla acabo de perderla me la he jugado me la he jugado me han reventado me ha reventado el Fagenociano mátalo no tío solo tenías que matarlo solo tenías que matarlo si lo matabas ya estaba todos con miedo poste y fuera poste y fuera solo tenías que matarlo que querido pillet mata al alfa por dios ¿qué vas a matar tú? qué lástima a ver voy a intentar acordarme si de verdad ha pasado lo que decía de entrar en bugle y no puede hacer nada es que me suena que si era así es que no me lo puedo quitar muy pesado que aprovecho porque el pescado está vendido o sea que ya no me he perdido el combate que no me da madre mía la velocidad que le estoy dando es que claro ahora que estoy viendo la vida pasar estoy analizando el combo está bien pensado o sea pones a pero vamos a darle al auto pones al B1 para que recupere la protección del bruto entonces entre el bruto y el alfa o sea perdón entre el B1 y el alfa está todo el rato recuperando la protección si hubiera metido a Thrawn me quitaba al bruto de encima y ya está me encargo el resto no conté con ese pequeño detalle me mola el equipo y realmente el tema está en que quiero salvar uno del equipo de Gribus pero bueno monta es un equipo puñetero y es que realmente uy no se para que le pego los alfa que no sean o los que no sean así en defensa no molan tanto ahora en cuentas así que te tienes PG pero esto en defensa sí que mola están muy bien pensados sí, sí, sí sí, sí no, no tengo Thrawn pero hablo de o sea como counters tener a Thrawn es un tema fantástico para quitar trastes del medio ahora no lo decía pensando en eso está muy chulo este me mola, me mola le vamos a dar tiempo que no voy a poder con esto a ver ahora que utilizo yo que tenga que sea útil mi querido Echo a ver vamos a hacer pruebas en total para lo que quede de Granada de 3 vs 3 y me voy a olvidar porque este combo seguro que en la sesión anterior de 3 vs 3 también me dio disgusto o sea que estoy segurísimo la torta y la B1 que un pesado ahora le metemos esto las 3 cargas lo siento Echo te vas a morir seguramente madre mía Rex no te curan nada pero que hemos te puesto pero que este Rex que lo ha hecho mi Rex es de broma los he curado los he curado no puede ser no puede ser que Nute me haga desperdiciar recursos e incluso peligrar la gran no, a ver tengo otra ya tengo otra ya vamos a seguir mirando cosas Nute tengo otra ya como último recurso si, si nada nada de robo de vida tiene a ver mira, mira, mira Dicech ¿dónde vas? ¿dónde vas? Doku espabila, chico pimba, pimba, pimba el equipo de los contraataques y me los quitas y me quitas eso me quitas eso, tío esta conmoción turbido, desgraciado mira, mira pum, robo de vida vuelvo a jugar pum, aturdidos mierda, no ha colado no pasa nada te revienta contraataque ahí va otra vez mmm 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 zeta del wampa crucial otro contraataque toma al pastar 19 puntazos van de castado está aquí vale, ya está ya está iba a ser un espectáculo speedrun y perdimos tiempo y perdimos tiempo el que quería bueno, bueno, no pasa nada si hay alguien que todavía bueno, que es relativamente nuevo en el canal de YouTube o de Twitch esta perdón, es que se ha metido un bicho en el alcalde de agua esta comunidad se ha construido en base a memes y a muchas tonterías doę football pero todoarde un poco más pero pra蘇 spellu my no se ha celebrated de la última parte de la vez de que tenía un gran estado en la donde se ha wild park escrobar en el mundo y esta retraso para que части se trae en la mente de la historia era unuko y yo lo haré en la anxiety. Por suerte, hoy vuelve. All the world. Are you ready? Wrestling fans, are you ready? For the thousands in attendance and the millions watching around the world. From the capital city of the United States of America Washington DC Ladies and gentlemen Let's get ready to rumble Let's get ready to rumble No puedo hacer apuesta de esto porque es que ya sabéis lo que va a pasar Ya sabéis que va a ocurrir aquí O sea Esto ya es Son leyendas Que cada tanto pues uno viene y dice Vamos a rememorarlas Aquí empezó todo A ver que tal se portan Es que no tienen ni No, por cierto no tienen Madre mía, se ha muerto con el área ¿Os acordáis de aquellos combates en los cuales se alargaba esto una barbaridad? Porque no podía con salvar Que nunca hubo sorpresas, eh Pero Se alargaba, se alargaba Y por esto canallitas no se pone nunca, 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 nunca la antigua república en defensa Nunca, 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 nunca Se manidosos, vanes, me cago en la mar Bueno, no pasa nada Kyber está asegurado No tenía respiraciones a ser más que Kyber Bueno, son las 12 y 11 minutos ya de viernes Canallitas vamos a cerrar el directo porque tengo que madrugar Me tengo que levantar en menos de 6 horas Muchas gracias por pasaros Hoy es viernes y Kylo lo sabe Muchas gracias a todos por pasaros Estaré ahí Bueno, este es el combate de mañana que ya soy Nos veremos el domingo con el último, con el siguiente combate Estaré ausente de estos días Pero bueno, seguiré pendiente de redes sociales Decid lo que me decís por Discord y por YouTube Nada Tenéis la fin de semana y sobre todo pasadlo muy bien este fin de que viene Cuidaros mucho, divertiros Y como os digo siempre antes de acabar Que las fuerzas se acompañen Un besazo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.